La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¿Qué pasa? No. ¿Acazú? ¡Ah, hago el pescado! ¡Ya no, aquí está! ¡Ya no, aquí está! ¡Ya está! Chicos, os voy a enseñar sobre el pescado dentro y por lo del agua, dentro es fácil, ¿así? Aquí está el agua. Yo sé. Pero, pero, con el agua, tengo que seguir con el agua para hacerlo. ¡Espera! Espera. Espera. ¡Espera! ¡Eso es un ataque epiléptico, eh! No un pescado. Es un ataque epiléptico, ¿eh? Es un ataque epiléptico, te ha pegado. En la noche, en la noche, sad. No un minuto. ¡Espera! Octa- traje. Se me puede dar, Gracias. No te caigas. Coge carrilla y ves. Gracias. Gracias.